El Corte Inglés 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 Quedar con la duda de si hubiera salido bien o hubiera salido mal. Para mí fue todo positivo. Las relaciones con mis compañeros fueron estupendas. Estábamos siempre de buen humor, gastando bromas. Era como estar al principio, cuando empezábamos a ensayar, que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero estábamos muy a gusto. Y yo creo que también se influyó el hecho de que nosotros no íbamos a ganar dinero. No hicimos esto para que nos iban a pagar, sino lo hicimos porque nos salía de los cojones simplemente. Nos surgió esta oportunidad y nos tiramos de cabeza. Lo hicimos y salió muy bien. Y nada más. El tema la recomendamos a todo el mundo. Id, pero no cojáis taxis. Id andando. Puede que la próxima vez hablemos con ellos a su regreso de Venezuela, de México, de Argentina o cualquier otro país. Puede que esos viajes no se hagan nunca. Puede que nos den el placer de recordarnos algunos de los mejores veranos de nuestra vida, que los conciertos de Lima sean el punto y final de una historia de décadas, pero la vida da tantas vueltas que seguro que cuando ellos se sientan motivados para complacer a sus fans, por mucho tiempo que haya pasado, seguro que no les defraudarán. Se encuentren donde se encuentren. Porque llamarse Aerolíneas Federales significa no conocer la palabra aerofobia. Un minuto, dos y por mí Pasaba una corriente de más de doscientos veinte A esta liga de más de doscientos veinte Mi amor Pasaba una corriente de más de doscientos veinte A esta liga de más de doscientos veinte La corriente de más de doscientos veinte